Más los brazos del cielo bendecido, una vez quise soñar y despertar contigo, alcé mi cara al cielo, ¿y en dónde estás? De mis amigos nada quedó, solo en un abismo escuché una voz, me dijo soy el Dios el creador y sé lo que se siente una traición. Más los brazos Tú puedes vencerlo, porque te respalda el Señor del Cielo. Más los brazos 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 Gracias.